Hey! Flow! Es el Jorge. MG. 20, 20 y 7 perros. Dicen Un R15 con tambores Pa' los panochones Tengo una 9 y chingos de municiones Vale más que se la corten Antes que se detonen Andamos pegue y pegue Y hace que solo se estorbe Un R15 con tambores Pa' los panochones Tengo una 9 y chingos de municiones Vale más que se la corten Antes que se detonen Andamos pegue y pegue Y eso hace que les estorbe Hoy salgo pa' la calle Y estoy bien paletoso La camisa bugherri Huele a quiche bien afanoso Un cadenón de oro Y de Jesús lleva el rostro Quemándose un Jairo Bien cherry se monta el gordo En el 2021 Challenger es la ranfla Me espera la corte Si caigo pago la fianza Ya saben que tranza Aquí se batea De lunes a domingo Sigue entrando la fera De piso de carro Soy de mamalón Al pinche blon Le pego un galón Con mi familia Sembrando el millón Le descargo la corta Hacienda de pepón Respeta a mi gente No me envolegón Si no quiere que los deje en el panteón Y ustedes ni uno se enfrenta Ahí los pa' días Y somos de acción Un esclavón Un esclavón Lleva en la muñeca Y al lado una muñeca Dando el rol Visteando una botella La baby no toma cerveza Un R15 con tambores Pa' los panuchones Tengo una nueve Y chingos de municiones